Unos marchaban, otros lloraban, y Alemania viva sin saludo. No me deudaré, 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 no ¡Vamos, pueblo! ¡Uno en este hermano! ¡Diña la reforma de la educação! ¡No me deduzaré, no me deduzaré, no me deduzaré, no me deduzaré! ¡Con el 3, 5, 5, 6, 6, 7! ¡No me deduzaré, no me deduzaré, no me deduzaré, no me deduzaré, no me deduzaré! ¡Con el 3, 5, 6, 7! ¡Viva la muda! ¡Viva! ¡Gracias!